Hola Hugo, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Adelante. Te comento que estábamos reporteando durante esta mañana un tema bastante específico y que también se desarrolla lo que hemos vivido en las últimas semanas con respecto a la toma de algunas viviendas porque hay gente que está buscando una solución habitacional. De ahí surge también la interrogante de cuántos son los proyectos de viviendas sociales que se están construyendo en la región del Bío Bío para este año y también tiene relación justamente ese tema con el aumento de los precios de materiales. Sabemos que en los últimos días también el rubro de la construcción ha desarrollado algunas críticas con respecto a esa temática y es por eso que ya me encuentro en compañía del Ceremi de Vivienda y Urbanismo Sebastián Agudoc para que nos pueda resolver ciertas dudas. Principalmente preguntarle cuántos son los proyectos que están en ejecución y que se espera ejecutar este 2021 lo que respecta a las viviendas sociales. Muy buenas tardes. Miren, hoy día tenemos 18 proyectos habitacionales que están en ejecución, que están en obras. Esas son 3.000 nuevas viviendas que se están construyendo y tenemos pendientes 40 proyectos habitacionales por nuevas 4.000 viviendas. Esto es parte del compromiso del gobierno que hicimos a principios de este año, que era iniciar las obras de 6.000 nuevas viviendas en la región del Bío Bío. Estos sí son proyectos habitacionales de nuevas viviendas que no tienen nada que ver con las tomas. Son proyectos habitacionales de viviendas sociales con comités, con vecinos que se organizaron, que formularon un proyecto habitacional, que trabajaron con nuestro ministerio y que a través de un buen proyecto lograron el financiamiento para que su proyecto parta las obras durante este año 2021 y así están programadas. Pero, Miserimi, o sea, si sumamos son 58 los proyectos que se espera concretar este 2021. Pero sabemos que estamos viviendo una crisis sanitaria, que diferentes rubros también se han visto afectados por la situación que estamos viviendo. Y justamente el rubro de la construcción, ya ha denunciado, ya ha acusado este aumento de los precios de los materiales, lo que podría afectar, por supuesto, también, en la construcción de más viviendas. En esa línea, ¿se podrían ver perjudicados estos 58 proyectos? Es decir, que no se puedan concretar la totalidad de ellos en el 2021. Nosotros no tenemos definido que estos proyectos no vayan a partir. Están comprometidos a iniciarse durante este año 2021. Están con financiamiento del gobierno, del Estado, para hacerlo así. Sabemos que estamos en una coyuntura muy compleja. Ahí va eso, hemos adoptado ciertas medidas. Sí me gustaría antes agregar que estos son proyectos de construcción de nuevas viviendas asociadas a comités habitacionales. También estamos llevando adelante más de 170 proyectos de mejoramiento de viviendas, como el condominio que estamos viendo acá, en la comuna de Concepción, que atienden especialmente a las familias de sectores medios, que muchas veces sienten que son invisibles frente al Estado. Y con esto nosotros vamos revitalizando sus viviendas. Ya partimos 170 y están pendientes por iniciar otros 170 más. Entonces tenemos proyectos para construir nuevas viviendas y también proyectos para mejorar viviendas de familias propietarias. Disculpe que lo interrumpa, pero ¿por qué se lo pregunto? Porque ya desde la Cámara de Chile en la Construcción también han hecho un llamado a las autoridades a revisar quizás los presupuestos para que no nos veamos con esa problemática y que recaiga la misma ciudadanía que está esperando una solución habitacional y que después se informe, se avise que no se va a poder concretar esos proyectos que ya usted mencionaba. ¿No debería ocurrir entonces? ¿No se deberían retrasar estos proyectos? A ver, esa es una preocupación que compartimos. Es una realidad. Es cierto, yo creo que cualquier persona que va a una ferretería o que va a hacer compras respecto de materiales se da cuenta que hay precios distintos y complicados. Y frente a eso hemos tomado una serie de medidas que no excluyen nuevas medidas. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Primero, en acuerdo con las comunidades y a solicitud de las empresas constructoras, especialmente de las pymes, hemos entregado prórrogas de plazo para que el inicio de las obras se desarrolle después, de tal manera de no presionar a las empresas a partir en un contexto económico que en definitiva no les va a permitir hacerlo porque no encuentren mano de obra o porque los precios no les permitan realmente iniciar. Siempre en acuerdo con la comunidad. Ya hemos encontrado una muy buena recepción de parte de los dirigentes y de los vecinos. Ellos han entendido esta situación y eso nos ha permitido entregar esas prórrogas. Aliviar de alguna manera a las empresas que frente a la situación actual no tienen las condiciones para partir. Entonces, en esto siempre hemos buscado un equilibrio entre obviamente empatizar con la situación económica de aquellas empresas que ya están comprometidas a desarrollar los proyectos del Ministerio y por supuesto también nuestro compromiso con la comunidad de cumplirle con la construcción de sus viviendas, el mejoramiento de sus viviendas o también los mejoramientos urbanos, plazas, pavimentación, que por supuesto que son importantes. Evidentemente que eso no es todo, ¿cierto? No se puede asegurar de que el total de los proyectos se pueda concretar justamente por lo que se estaría desarrollando. Pero, por ejemplo, si lo llevamos a los 18 proyectos que ya están en ejecución, ¿estos podrían sufrir quizás algunos retrasos, pedir esas prórrogas justamente que usted nos comenta? A ver, primero esto es parte de una coyuntura económica más allá de solo el Ministerio de Vivienda. Aquí hay una agenda de reactivación que lo que busca es generar inversión pública, empleo y por supuesto y sobre todo cumplirle a las personas. O sea, nosotros hemos priorizado proyectos de bienestar social, como por ejemplo los de vivienda o los que estamos viendo acá. Una de las medidas son las prórrogas de plazo. También tenemos una mesa de trabajo permanente, no solo con la Cámara, que es uno de los gremios, pero no es el único, también con la asociación de contratistas, con las entidades patrocinantes que organizan a los vecinos, también con la comunidad y con los comités, por supuesto, porque esta es una situación económica dinámica, difícil, compleja, que tenemos que enfrentar en equipo. Hoy día nosotros tenemos también nuevas herramientas que estamos junto con las agrupaciones que representan, especialmente a las pymes y a la Cámara, buscando las mejores fórmulas para ser aplicadas. Aquí está claro que el Estado tiene que actuar mejor y de manera más rápida, que es una coyuntura muy adversa, pero creo que si trabajamos en equipo vamos a lograr ese buen equilibrio, que es cumplirle a las personas respecto de la construcción de sus viviendas, mejoramiento de viviendas, mejoramiento urbano y, por supuesto, también no exponer y no obligar a las empresas que ya tienen los contratos a iniciar una obra en las condiciones en las que no van a resultar. Las empresas para nosotros, en este sentido, son un instrumento para cumplirle a las personas y yo creo que no tiene ningún sentido someterlas a una presión tal que en definitiva no nos permita cumplir eso y que finalmente no encuentren la mano de obra o no puedan adquirir los materiales que son necesarios. Así que en esto hemos tenido un criterio de flexibilidad, pero también de trabajo en equipo y de diálogo permanente con la comunidad, con los actores privados y un blue crowd y con las puertas abiertas de parte de nuestro ministerio. El día de ayer sustituimos una reunión con la Asociación de Contratistas, con los pymes, se fueron contentos porque acordamos ciertas medidas y nos queda por hacer. Eso lo tenemos muy claro y estamos abiertos a seguir avanzando de tal manera de enfrentar juntos esta coyuntura económica. Ya estamos a poco segundo ya de finalizar este contacto, Seremi. Entonces, me imagino que se llama también a entender un poco la situación que se está viviendo, a tener paciencia, me imagino, por parte de tanto de las mismas empresas que trabajan con ustedes para la construcción de estos proyectos de viviendas sociales y a la misma ciudadanía que está esperando una solución habitacional. Yo creo que lo importante es transmitir que esta es una preocupación permanente para nosotros, que si bien tenemos un avance del 53% en el plan de reactivación económica, muchas de esas obras son proyectos habitacionales, ya sea de construcción de nuevas viviendas, mejoramiento de viviendas, mejoramiento urbano y también proyectos de bienestar social que apuntan a mejorar las condiciones de vida. Nos queda mucho por hacer. Nos quedan aún proyectos porque partan obras. Esa es una preocupación y estamos siempre atentos a las distintas condiciones que permitan que eso realmente suceda. Parte de eso... Me imagino que esa preocupación aumenta teniendo en cuenta que las medidas se han ido radicalizando por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que ya acá en nuestra zona hemos visto varios grupos de personas que han decidido tomarse sus casas que están en construcción que no son de ellos para buscar medidas de presión justamente. A ver, sobre ese punto nosotros hemos sido muy claros. Las tomas son ilegales. Nadie se va a poner primero en la fila a través de una acción ilegal. No hay condiciones, subsidio o tratamiento especial para alguien que recurra a una toma. Por supuesto que es una situación lamentable y cualquier persona que esté en esa situación puede recurrir a el trabajo, el apoyo del Ministerio con las mismas condiciones que cualquier chileno o chilena. Y las condiciones de los subsidios están claras, las puertas del Ministerio siempre están abiertas. Nosotros todos los días trabajamos con distintos comités habitacionales para ayudarlos en la formulación de su proyecto, también para ayudar a las familias a que conozcan cuáles son las vías para poder hacer este proceso más rápido, que por supuesto que tiene que mejorar. Durante este año nosotros hemos flexibilizado mucho las postulaciones, también en los procesos de este año, sobre todo clase media, hemos priorizado a aquellas personas que habían postulado muchas veces antes. Y por lo tanto el resultado que vamos a tener ahora del subsidio DS-01 para familias de sectores medios va a estar muy focalizado en las personas que durante mucho tiempo nos decían Seremi, gobierno, yo he postulado y no he tenido resultados. Nosotros tenemos muy presente esa situación, hicimos los cambios pertinentes, hay que hacer más cambios por supuesto y estamos trabajando en ello. Perfecto, le agradecemos este contacto, estamos en vivo y en directo para TVO Noticias. Muchas gracias, Seremi. Bueno, hicimos un repaso, Hugo, principalmente por varias aristas que han sido criticadas justamente en este último tiempo que es la construcción de viviendas sociales, ya lo decía el Seremi, se espera concretar 58 proyectos durante este año, sin embargo, se tiene en consideración que la crisis sanitaria podría afectar en ello y es por eso que se estarían levantando mesas de trabajo con los gremios que trabajan en esto, las constructoras y también con quienes se están esperando por supuesto una solución habitacional. Sí, el Seremi ha dicho que no se van a eliminar los proyectos, que probablemente se podrían postergar, eso ahí ya hay una buena noticia y eso se está socializado con los vecinos en buena hora, que así sea. Quedó clarita la información. Muchas gracias, Fernanda. Que esté muy bien, Hugo. Buenas tardes.